Hola, hola. Hola. Hola, amigos. Felicidades a todos. Fiestas, patia, viva Chile. Bien, Javier, le damos las gracias a Javier. Gracias. Gracias, Javier, por el saludo. Y con este lindo saludo, Javier, les invitamos, ¿cierto?, a las autoridades. Don Daniel, usted liderando ahí, a visitar el stand de platos típicos que han preparado.